Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy haremos el nudo capuchino. Necesitaremos una cuerda. Primero haremos un nudo normalito. Y lo jalamos. Luego lo enrollamos tres veces. Y luego lo jalamos. Este nudo se utiliza para unir dos cuerdas mojadas o cabos gruesos. Espero que lo hagan en su día de acoplamiento. Dale manito arriba y toquen la campanita. ¡Chao!